Te veo, la noche se transforma en una serie de recuerdos, casi tundra ilusión Reviviendo los mismos aspectos, de vez y cuando siento La tristeza de esa playa, radiando mi pantalla ¿Qué me da contigo? Vi que tu mirada se estaba pasando a dormir Muéstrame el camino que el voy Es el inmarilloso de ver Me voy acercando con el mar con él Solo con mensajes y acelera el pulso Quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero tener, por una vez, una vida feliz Por eso vivo Siempre, cuando mi corazón I hear my love, sing my love And I want to let go Siempre, cuando mi corazón Y en el cielo y vida Volare Cantare En el blu Mi pinto al de blu Feliz de estar en la su Esta es la onda realmente no que me hagan Es la baía de un rato 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 Mas que nada Es la baía de un rato Só un poco más que tu es tuve en yo O sea, no va a querer Que llegue en un final Va a tocar la vista Va a tocar la cama No nos teremos y que no Poden que sí Va a tocar, a tocar, a tocar, a tocar Va a tocar, a tocar, a tocar Va a tocar, a tocar, a tocar Va a tocar, a tocar Amor de complejidad Amor debe pasar Ven, ven, vele 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 Vambole 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 Tu hay una medida Yo la refiero y dirás Dígame son tiempos años Hasta el peligro Hasta el fe Volar tus vidas La vida es un partido Un nuevo amor Tanto mejor Quisiera olvidar Tanto lo mejor Quisiera vivir Hay nada más Vos iba vuelta Quisiera Llamar El agua